Inesperado embarazo sorprende a todos en Venga la Alegría. Otro bebé viene en camino y todos festejaron esta noticia a las últimas integrantes del elenco de Venga la Alegría que recientemente tuvieron bebés son Tania Rincón y Mariana Andrade, pero las buenas noticias no para en el matutino de TV Azteca, luego de que esta semana revelaron un inesperado embarazo que sorprendió a todos aprovechando que el juego sin palabras es el momento más visto del programa, hicieron una pausa para dar el anuncio que dejó a todos sin habla y al enterarse de la buena. Nueva no les quedó más que correr a festejar que hay un bebé en camino el productor Adrián Patiño tomó el micrófono y el mismo fue el que se encargó de dar los detalles tras interrumpir la dinámica, voy a decir algo muy importante, muchachos. Como no quiero chismes y quiero decirlo de mi propia voz la familia de Venga la Alegría crece, porque mi majo y yo estamos embarazados. El fin de semana fui a que me dieran la noticia y ya tenemos 10 semanas, así que quería que lo supieran después de este anuncio, todos los conductores se acercaron a felicitar al productor, que espera nuevo bebé junto a su esposa María José Rosado. Recordemos que en junio de 2016 Adrián y Majo se convirtieron en papás por segunda ocasión y hoy la vida los vuelve a sorprender y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la farandula cine moda y más.